DJ Gallo Ella me enseña lo que quiere y a ti lo que le conviene Su movimiento me entretiene Es una sensación Para mí es solo atracción Para ti más que una ilusión Para mí es seducción Para ti conlleva un gran amor Así es que lo veo Para ti es amor dueña de tu corazón Para mí es solo un deseo No hay que ser muy listo para darse cuenta que Ella es un camuflaje Usa su disfraz para comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada Tiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje Usa su disfraz para comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada Tiene lo que quiere siendo la más bella Amigo es quien descarga todas sus porias A ti te da su amor y a mí me entrega toda su lujuria Ella usa su antusia Pa' envolverte con las palabras lindas Y a mí con las frases sucias Mientras tú le compras flores para sorprenderla Yo en mi casa maquinando cuando volveré a tenerla Porque yo soy el que amarte, el que la transporta por otra parte Me encanta como eso lo hago porque mi suave te canse Soy mi bendición, mi adición Me encanta tenerla en la habitación Yo soy el que la satisface en cualquier posición Conmigo hace mil locuras, comparte su aventura Yo soy el que le baja la temperatura Ella es un camuflaje, usa su disfraz Pa' tener lo que en vela no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa na' Obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje, usa su disfraz Pa' tener lo que en vela no conocen de ella Ella es un actitud sexual, no importa na' Obtiene lo que quiere siendo la más bella Confinarme de tu mente Y quisiera verte Con mi cama tenerte Y así Tú sabrás Lo que te puedo hacer Lo que tú puedes hacer Y yo que te esperaba para sentir Eso que pasa por tu mente Con mi cama me noto impaciente Con mi cama me noto impaciente Con mi cama me he vuelto dependiente De mi tiempo eres la delincuente Pa' ser cuerpito no hay excusas Es como cuando la chambea lanza Sé que lo que me gusta es tu guía era No importa donde estés Tú eres una delincuente Tú eres una delincuente Y en la cárcel de tu cuerpo está mi mente De tu pie soy un adicto dependiente Tú me avisas cuando quieres duro duro Y en la sala naceremos inseguros Contigo me quiero encerrar No me hagas esperar Ven y dame un poco de eso Que me quiero desquitar Y yo cumplo el tiempo completo Que me bote la llave Que eso es lo que quiero Siempre y cuando en esta cárcel Este es tu cuerpo Moriré feliz y contento Yo sé que tú también Te vas a juzgar Y va a querer hacer el tiempo conmigo Así que no lo dejes pasar Que eso es como esta Casi no se da Yo sé que tú también Te vas a juzgar Y va a querer hacer el tiempo conmigo Así que no lo dejes pasar Que eso es como esta Casi no se da Al más de cuerpito no hay excusas Es como cuando la chambea lanza Sé que lo que me gusta es tu guía era No importa donde estés Le cae donde sea Al más de cuerpito no hay excusas Es como cuando la chambea lanza Sé que lo que me gusta es tu guía era No importa donde estés Le cae donde sea Una acusada Eres una delincuente del toriego Eres una niña mala Con perversos pensamientos Y mi mente daña Cuando te le pegas con malicia a mi cuerpo Así nos condenamos los dos Por ti yo cumplo el tiempo completo Que me bote la llave Eso es lo que quiero Siempre y cuando en esta cárcel Eres de tu cuerpo Por iré feliz y contento Y yo cumplo el tiempo completo Que me bote la llave Eso es lo que quiero Siempre y cuando en esta cárcel Eres de tu cuerpo Por iré feliz y contento Al más de cuerpito no hay excusas Es como cuando la chambea lanza Sé que lo que me gusta es tu guía era Ni importa donde estés Le cae donde sea Para ese cuerpito no hay excusas Es como cuando la chambea lanza Sé que lo que me gusta es tu guía era Ni importa donde estés Le cae donde sea Esto es Defensión Rags Galante Tu juguetito sexual J. Álvarez La firma que camine Baby Flow music La maquinaria No top of the world Yeah we got it girl It's like you It's like you It's like you It's like you Let me do that Keep it Baby Bebe y a mi Pa' lo que le guste en la pared Lo juro Pa' lo que le guste en la pared Dale hasta abajo Si te caes yo te subo Pero pegadito a la pared Pero pegadito a la pared Hell Get Get He Je Je ¡Puro puro! Sin huevo alguno Pa' lo que les gusta en la pared En lo oscuro Pa'l sudor busquen más por el cubo De aquí no me mueven Ni los verdugos A los cambumbos Ustedes quieren ser menudo Visten más apretado que un nudo Pa' lo que les gusta en la pared En lo oscuro Pa' lo que les gusta en la pared Dale hasta abajo Si te caes yo te subo Pero pegadito a la pared Let's get busy, bro, esto es bella que on easy Me digo que soy yo Me dicen que eres busy Me toca dañar que entonces da mi city Que lo que quiero es la pared Hacer tu wiki Pa' los sesentos o a los hippies Jugando kiki Yo no soy chibi Ya yo te tengo estricti Agui pipí Aunque no pueden con este tío Bendecío Pero tú sabes que estás aquí Sin, 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 sin Cargar la vía Calla un mudo Sexo seguro Cómo me curo A la mala lo dudo A tu flu fluyo No te gusta el bellagueo Mira, mira, se detuvo Hay muchas más Que están pa' lo suyo Me ahumo las puyos Mañana ni las saludo Por pichadera Después que vacuno Porque ando acompañado En el disimulo Que no se ve No se ve No se ve Llega la pese Que no se ve Como tú y yo Nos jugamos la ropa Como tú y yo Nos besamos la boca Llega la pese Que no se ve Pa' lo que le guste En la pared Lo juro Pa' lo que le guste En la pared Dale hasta abajo Si te caes Yo te subo Pero pegadito A la pared Mira No me exhibo Me gusta escondido Me le pego A los pollitos No dicen ni pillo Yo sigo Sigo Hasta que las activo Donde no nos vean Ni nada Pendiente al pillo Mucho gantel de mentira Como Pachino Y de Niro Nunca han visto Treinta yuca En efectivo Ellos quieren ser maleantes Yo tu amante Bailaste toda la noche Y de ti salga Quedaste sin miedo Aunque ni nos conocemos En confianza Care malo Pero bueno Bueno Excelente decisión Ten las mejores manos Tengo calde Con plan B Donde la taba No se ve Llega la pese Que no se ve Como tú y yo Nos trugamos la ropa Como tú y yo Nos besamos la boca Llega la pese Que no se ve Pa' lo que le guste En la pared Lo juro Pa' lo que le guste En la pared Dale hasta abajo Si te caes Yo te sujo Pero pegadito A la pared Así es que la hace Pa' lo que le guste En la pared Lo juro Pa' lo que le guste En la pared Dale hasta abajo Si te caes Yo te sujo Pero pegadito A la pared Pa' lo que le guste Pa' lo que le guste Pa' lo que le guste